A todos ustedes por venir a este pequeño homenaje que se le rinde al profesor Lorenzo, una institución dentro del CDI. Lorenzo, hablar de ti en pocos minutos es casi imposible. Tu trayectoria y tus logros y tus resultados y lo que has hecho por el CDI y por este deporte es invaluable. Bueno, has luchado por que no muera, has luchado por que continúe, por que tenga presencia, futuro con los jóvenes. Les has metido el cariño a muchos niños para que sigan continuando. Lo que nos ha dado, lo que se ha reflejado en logros y en éxitos dentro de la institución. Recuerdo desde el pleito para cambiantes y el valor de Chiquito, el valor grande, con la federación. Hemos pasado muchos momentos intensos. Creo que hablar de 27 años de trayectoria no es nada más lo que vas haciendo a lo largo de esos años. Es lo que vas cosechando y hoy lo recoges. La gente está aquí porque te quiere, la gente viene de muy lejos, viene a dedicarte un rato para estar contigo por el cariño y el amor que te tiene. Y creo que es recíproco. Creo que después de la maquia del 2005 donde ganaron la medalla y todo, ya no había más que decir. Esta es tu casa, esta es tu gente, este es tu equipo. Siempre vas a ser bienvenido. Te queremos dar un pequeñísimo detalle que no es casi nada por los 27 años, pero que esperamos lo guardes con mucho corazón. al profesor Lorenzo García por su trayectoria de 26 años en el Centro Deportivo Israelita en el Deporte del Fútbol. Y que este momento no es así. Y que este momento no sea un ciego, sea un ciego más poco. Y... 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 No, francamente eso no lo cambiaría por nada en el mundo. Este detalle de ver a muchos de ustedes aquí, después de haber pasado horas y horas en este bendito gimnasio, realmente me siento muy halagado y difícil de encontrar las palabras para externarles mi agradecimiento. Por culpa del CDI, tuve la gran, gran fortuna de ir ocho veces a Israel. Y eso de veras, que hasta mi esposa que la llevé en la última vacabiada, también quedé enamorada de Israel. Le he tomado un cariño, por culpa de todos ustedes, por culpa del CDI, de mi trabajo aquí, a ese gran país, en donde yo nomás estoy pensando, ¿cuándo podré regresar? ¿Cuándo podré regresar? Cuando veo las caras de cada uno de ustedes, obviamente que me recuerdan diferentes historias. No sé si tú, Jimmy, para que veas que me diste chance, cuando íbamos, que participábamos en la famosa Liga Nacional y que andábamos consiguiendo carros y camionetas para irnos a jugar a Tlaxcala, a Morelos, al Estado de México. Algunos de ustedes que estuvieron en esa famosa Liga Nacional, pero lo que sí, ninguno de ustedes puede zafarse, ni puede decir yo no estuve, fue durante los eventos de las Macabeadas Mundiales. El otro día, que tuvimos el gran honor y el pleno agradecimiento de un desayuno que nos hicieron aquí, en el CDI, platicaba con Jorge de la vez que fuimos a Rusia. ¿Qué aventura, cuando fuimos a Rusia, a Conacobo, al lado del río Danubio? ¿Y cuál sería la sorpresa? Río Polka. ¿Eh? Río Polka. Bueno. ¿Están cerca? Allí, al lado decía el río Danubio. ¿Cuál sería la sorpresa? Me acuerdo. De que nos trajimos ese trofeo y allá. Es un pan. Sí. El carron. Un carron, eso tiene un pan. Muchachos, pues si nos ponemos a pensar, todas las experiencias que tuvimos y a todos los lados donde fuimos, ahí me estaban enseñando ahorita una foto que también mencionaba que era en Ecuador, donde anduvimos en Ecuador. O sea que con muchos de ustedes, con la mayoría, logramos andar en muchos lados promoviendo el futsal del Deportivo Realita y en otras ocasiones de México. ¿Cómo no los voy a querer? ¿Cómo dice la canción esa? ¿Cómo los voy a estimar? ¿Cómo los voy a recordar? ¿Y cómo no los voy a agradecer? Este momento que me están haciendo pasar aquí, porque, pues ustedes significaron mucho para mi loca carrera dentro de la afición del futsal, significaron mucho. El Deportivo Realita, para mí, en el futsal, lo ando pregonando para todos lados y con mucho orgullo diciendo de los años que trabajé en esta magnífica y bendita institución. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a todos y de veras que, como les dije al principio, me estaba costando trabajo hablar, porque no me esperaba, pues yo, que iban a venir algunos de ustedes, pero no me esperaba este reconocimiento. Y crean que para mí vale más que oro, de veras. Los quiero a todos mucho, a muchos los traté de niños, de chiquillos, los vi como jovencitos y ahora los veo como señorones. Y siguen teniendo todavía la misma calidad moral, la misma calidad, para poder seguir a mí siendo amigos y que reconozcan a este Lorenzo como una persona que los quiere mucho y que siempre los recordará. Muchas gracias. Gracias. Gracias.